En los primeros 22 días de este año, Honduras registró una dramática caída en su nivel de reservas internacionales, equivalente a 25 millones de dólares. Al cierre del año anterior, las reservas netas fueron de 2.571 millones de dólares y al 22 de enero de este año esa cifra bajó a 2.546 millones. Aunque tuviéramos suficientes reservas internacionales, en un ambiente de mucho nerviosismo, de inseguridad y de previsiones no claras sobre el futuro, se genera mucho nerviosismo y mucha especulación con la moneda extranjera, de tal forma entonces que sin ser necesario podría generar una avalancha de compras de divisas, lo que definitivamente entonces debilita las reservas internacionales del país. Esta reducción de 25 millones de dólares significa que el país en promedio mermó sus reservas a razón de más de un millón de dólares diarios. Y en relación al ingreso de divisas en enero recién pasado, estas provienen principalmente de la exportación de bienes y servicios y de las remesas familiares. Lo que a nivel gubernamental se pretende es que las reservas internacionales cubran por lo menos 3 a 4 meses de las importaciones del país. ¿Para qué? Para que la gente siempre sepa que existen suficientes reservas y que sus importaciones no van a tener ningún problema y que van a poder utilizar esos recursos el tiempo y en el momento en que ellos los estimen conveniente. El pueblo, mientras tanto, se mantiene ajeno a esta situación, que sin embargo está directamente relacionada con su bolsillo. Tanto que cuesta ganar el dinero y malgastarlo en cosas que no dan beneficio, me da mejor estar en casa. Lo que es Semana Santa, después de Semana Santa, a empeñar las cosas y todo lo que hacemos, es la cultura nuestra que nos conlleva eso. Entonces la gente tiene mucho, ya no hay por dónde agarrar pues, porque directamente en este país, como les repito, el dinero lo tienen los grandes y no lo sueltan. Esta tendencia a la baja de las reservas, además, pone en riesgo la estabilidad de la empira frente al dólar, ya que como las divisas son manejadas por el Banco Central, las variaciones suceden todos los días. Por esta razón los analistas recomiendan al gobierno regular las importaciones, sobre todo de los productos suntuarios, ya que éstas representan una salida elevada de dinero para las arcas del Estado. Cristian Rodríguez, Noticiero Campus Televisión.